¡Suscríbete al canal! 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 Y después tenemos a Leandro Paredes, pero como ya hicimos la figura de Leandro Paredes, esta la vamos a dejar al lado. Pero sí, un Leandro Paredes del 94, debutado en el 2017 en el equipo de Argentina. Seguido por... a ver a quién tenemos acá. Lo tenemos a Hamsa Malotti, al malote de Túnez, debutado en el 2014. Tiene esa barba de malote que sé que a muchos les va a encantar. Me encanta mucho, 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 mucho que nos haya salido esta doradita. Tenemos el 11 de Croácia de Costa Rica, de Germania tenemos ese. El número 1 de Costa Rica viene con código, el número 12 de Argentina y el número 8 de Túnez. ¡Qué loco, qué loco! Recuerden que estos códigos sirven para el álbum virtual. Si estás completando el álbum virtual, estos te van a dar un sobrecito más. Pero bueno, entonces ya vieron, en el sobre comercial nos salió una dorada bastante genial. Mientras que en el otro nos salieron todas cartas comunes, pero quién sabe. Capaz si conseguimos otra más de estas, no, también nos salga algo raro. Así que vamos a ver, vamos a ver. Si seguimos abriendo esto, déjanos un super like para poder seguir viendo esta temática. Para poder seguir viendo más figures del mundial, para poder seguir viviendo la pasión del mundial. Acá tenemos todas las que hicimos en R de ediciones anteriores, así que pasate por nuestros videos. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos siempre, derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!